La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, presidió una nueva reunión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, CORESEC, junto a los alcaldes de La Molina, San Luis, Cieneguilla y Santanita, donde destacó la labor conjunta que se hace en beneficio de los vecinos. En estas reuniones descentralizadas del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, nos importa a nosotros muchísimo el constatar las buenas prácticas que realizan las diferentes municipalidades y más comunidades, que son la nueva manera de asociación que la ley nos permite para sumar esfuerzos en distintas áreas del bien común de nuestra vecindad, poder constatar que las más comunidades y las municipalidades están tratando buenas prácticas que se pueden extender hacia otras zonas, hacia otros distritos, hacia otras más comunidades de Lima, nuestra comunidad. Asimismo, la autoridad de DIR escuchó las exposiciones que los representantes de la Policía Nacional y el Ministerio Público hicieron acerca de la observación de la evolución del delito e instó a seguir trabajando para desterrar el tráfico de terrenos en la zona este de la capital. Otro aspecto muy importante es el que tiene que ver con la necesidad de que exista un cuerpo especial de la Policía Nacional especializado en la prevención e identificación del delito de tráfico de terrenos. Estas bandas criminales organizadas que trafican con el suelo de la ciudad atemorizando, llenando de miedo y metiendo a bandas criminales con armas de fuego y armas de largo alcance en algunos casos en nuestra ciudad tienen que ser erradicadas de cuajo de Lima y esto es una tarea de especialización de la Policía Nacional y hemos decidido elevarlo al Comité Nacional de Seguridad Ciudadana en la próxima reunión y aquí ha estado su secretario técnico. Entre otras cosas, la reunión dejó además la conclusión que es necesario aún unir los esfuerzos en la observación del delito a fin de poder coordinar mejores acciones para conseguir una Lima más segura para todos.